Música Paraguay tengo un buen sin consuelo de tu amor Si hay tema cohechú, la bella bella señor Música Música Apertar y rezaño, no es que acaba cohechú Afe tu cura maje, ya es a pan de lluv Eina mahuera campana, caguto repica Iñigo en mi me ojeca, se ya bebe a de ir Música Música No es que acaba cohechú, no es que acaba cohechú Iñigo en mi me ojeca, se ya bebe a de ir Iñigo en mi me ojeca, se ya bebe a de ir Iñigo en mi me ojeca, se ya bebe a de ir Iñigo en mi me ojeca, se ya bebe a de ir Iñigo en mi me ojeca, se ya bebe a de ir Iñigo en mi me ojeca, se ya bebe a de ir Iñigo en mi me ojeca, se ya bebe a de ir Iñigo en mi me ojeca, se ya bebe a de ir